Es privada, pero está buscando ser popular, está buscando ser pública, así que son los pasos que estamos siguiendo ahora. Bien, ¿dónde la crearon? ¿Dónde funciona, digamos? Yo, bueno, la empecé en mi casa, como, como, al ser privada, y la tengo ahora, el año pasado la tuve abierta al público, tuve un espacio en Mamaquilla, en la casa cultural que había en el centro, bueno, luego que ellos cerraron, yo también tuve que descontinuar el proyecto, y ahora la tengo en mi casa, acá en el barrio Benjamín Rincón, que, bueno, si bien es privada, está abierta al público, y estoy tratando de, bueno, de generar usuarios, de generar gente que se acerque y pueda llegar al libro, ¿no? ¿Y por qué la iniciativa, Sergio? Bueno, siempre estuve ligado a los libros, desde muy chico, desde la biblioteca de mi abuelo, desde la biblioteca popular de mi pueblo, yo soy de Córdoba, siempre estuve ligado a los libros, es algo que me apasiona, y de ahí, bueno, me pasó algo muy particular acá en el centro de La Rioja, que fue encontrarme muchos libros tirados, como 100 libros tirados, una colección antigua muy buena. ¿Pero tirados qué? Sí, a merced de quien pasara y los llevara, como pasé yo, ahí pasó el... Ah, literalmente tirados. Sí, sí, estaba en una verja de una casa, pasé, pensé que era una feria, ¿no? Era lo que estaban ahí. Qué doloroso eso, ¿no? Sí, por una parte doloroso, pero por otra parte pasé justo, dije, bueno, y nada, y me dio a pensar que había gente que por ahí lo descartaba, lo sucedía. Bueno, hice una campaña en plena pandemia, que empecé a recolectar libros por las redes sociales, me caminé toda La Rioja en ese tiempo, que no había colectivos, y bueno, llegué, hoy en día tengo más de 3.000 ejemplares. ¿Y qué tipo de bibliografía? Yo estoy juntando de todo, al principio empecé a juntar de todo, y bueno, ahora como que estoy filtrando, me ha llegado mucho el manual escolar, pero la idea mía es apuntar a una biblioteca literaria, maturamente, como por la lectura de placer, ¿no? Aunque también tengo una parte que es educativa, que tengo, digamos, materias más específicas. ¿Y cómo te manejas con la gente que va y pide el libro? Bueno, la idea es conformarse con una biblioteca, de hecho, a raíz de esto, me sugirieron comenzar la carrera de bibliotecología acá en algún lado. Claro, estudias bibliotecología acá. Sí, estoy en el primer año, bueno, terminando el primer año, y bueno, como para profesionalizarme, para poder brindar un mejor servicio, y mayormente la gente la contacté por redes sociales, tuve el acompañamiento mayormente de la comunidad en general, y la verdad que fue muy bien recibido el proyecto, y bueno, estamos encaminados en eso, y estoy prestando libros, la idea es esa, que la gente llegue al libro, que pueda llevarse el libro, y bueno, también con el compromiso de devolverlo, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con esto de, bueno, de leer, digo, en general, no? Abrís un espacio, pones a disposición, te ocupás, digo, ahora te están formando, ¿hay evidentemente ahí en ese acto o en esa acción y en esa lección de leer o de la literatura algo que, bueno, entendés que es necesario para esta época? Sí, 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 de chico creo que siempre es un aporte de escape, la literatura, más allá de que el libro sea necesario para la educación, la formación, y para generar un pensamiento crítico, también pienso que es un aporte de escape, un lugar donde uno puede refugiarse, pueda, no sé, experimentar un placer, que más allá de que hoy en día abrimos el celular y tengamos toda una biblioteca entera, y en cuestión de segundos, rescatar el libro físico y no dejarlo perder, me parece sumamente importante, por eso lo estoy llevando a cabo, estoy tratando de que la gente llegue, porque sé que está muy difícil conseguir un libro hoy en día. Son carísimos. Son carísimos, y bueno, esa es la idea, que por si hay gente que por ahí sigue teniendo libros y no tiene lugar, que bueno, yo voy a brindar ese espacio para que siga el libro, no quede como en una caja o de adorno en una casa, digamos. ¿La gente tiene el compromiso de devolverlo? Ay, eso que, yo entré a la carrera esto para ver si me podían ayudar con eso, pero no, es muy difícil, es muy difícil coordinar, eso estoy viendo que cuesta que la gente llegue, que lo devuelva el libro, sí, mayormente me han devuelto, pero bueno, es un compromiso que por ahí la gente lo asume, pero después no lo cumple. Pero sí, mayormente trato de estar ahí, que vuelva, ¿no? Porque hay mucha gente, hay libros que lo buscan puntualmente, me lo piden y está prestado, y por ahí pasan días, pasan semanas. Yo sé que todas las bibliotecas, por lo menos que yo viva en la biblioteca, te dan un cierto tiempo para leerlo, lo podés renovar, yo hago eso, yo presto por 15 días, y si no llegan a terminar de leerlo y están enganchados con el libro, bueno, lo vuelvo a renovar. Claro, claro, claro. Pero lo que no quiero es que me lo tengan, no sé, un año y no lo lean. Claro, claro, eso no... No me sirve, no sirve a la biblioteca, digamos. Claro, claro. Escuchame, Sergio, y hay un evento también que organizás para mañana, contanos un poco de eso. Sí, justamente estamos en la previa de eso. Bueno, yo a raíz de que me gusta no solamente la literatura y los libros, yo empecé a ser vivos en mi casa, leyendo varios autores. Por las redes, por Instagram, por Facebook, prendía la cámara, me abrí una cerveza, algo muy descontracturado, muy relajado. Y bueno, empecé a leer en vivo, se sumaba gente, le gustaba, y empecé a sumar más artistas, siempre en vivo. Y bueno, a raíz de eso surgió lo que es una birra literaria. Así se llama el evento. Así se llama el evento, que viene a ser como el tradicional café literario. De hecho, bueno, como yo también estoy ligado mucho a la literatura, es algo que me gusta, me apasiona, me gusta leer, me gusta escribir. Y he participado desde muy chico en lo que son los cafés literarios. Y siempre ha sido como un lugar muy solemne, muy formal, donde quizá a la gente joven le cuesta llegar, porque yo, de hecho, lo viví de chico, y era gente siempre mayor, la que estaba, y era como, no sé, como que algo que no podía salir de ahí. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer una birra literaria y apuntar a un público más joven? A otro público. Bueno, que no está cerrado solamente al público joven. El mes pasado, o ahora como dos meses, hicimos un vivo, se sumó gente, y nada, y así lo hicimos como muy descontracturado, muy relajado. Y el mes pasado hicimos la primera edición de la birra literaria. ¿En vivo o sigue siendo virtual? La hicimos en vivo y con público también. Bien. La hicimos en el espacio de la biblia, lo que sucedió, que la hicimos un día lunes, porque es más o menos el día que yo tengo libre. Y bueno, a pesar de ser un día lunes, de ser un evento literario que no es algo masivo, fue mucha gente. Mirá, qué lindo. Y bueno, y eso ahora nos abrió la puerta. ¿Y te motivó? Sí, sí, porque digo, bueno, la verdad que hay gente que necesita de estos lugares, de estos espacios para fomentar la lectura, para fomentar la escritura también de otros artistas. Así que bueno, se dio el lugar. Yo me contacté con la gente de Cuatro de Bastos, que es la cerveza, que es lo que más o menos acompaña. Bueno, y la gente de Cuatro de Bastos, la verdad que le encantó el proyecto. Y gracias a ello gestionamos un espacio en la Plaza 9 de Julio, al aire libre, a cielo abierto, digamos así. Y tenemos espacio, que es la esquina de frente a Registro Civil. Bien, sería en... Yrigoyen y Rivadavia. Rivadavia y Rivadavia, bien. Sí, bueno. Mañana a partir de las 20 horas vamos a estar ahí. Se han sumado muchos artistas locales, muy reconocidos. Gente de letras, gente de música, gente del arte. Bien, porque va a haber lectura de poesía, narrativa y música. Narrativa y música y también intervenciones artísticas. Va a haber Boidy Paitin, mientras la gente está leyendo, va a haber una chica que está pintando los cuerpos de otros modelos, como para acompañar las lecturas, bueno, algo ahí que va a ir acompañado. Bien, buenísimo. Ahí entonces está buenísima hecha la invitación. Pensaba cómo generar también conciencia, digo, pasa en las bibliotecas populares, acá en La Rioja, que hay muchas, que, bueno, incluso algunas trabajan con actividades paralelas, generando espacios de lectura y demás. Y por ahí cuesta que la gente pague una cuota, aunque sea mínima, ¿no? Digo, ¿qué te pasa a vos con eso? Sí, yo no es obligatoria la cuota, como tampoco mañana no hay una entrada obligatoria. La idea es que la gente se acerque, que no piense que es un ámbito cerrado o que hay un elitismo sobre eso, sino que necesita ser algo popular y que la gente pueda llegar. Sí, que el aporte siempre es válido, primero para poder mejorar, para poder, la parte de la Biblia para poder adquirir mejor material, para poder conseguir mobiliaria. Y por la parte de la birra literaria, es también reivindicar un poco el trabajo de los artistas, que por ahí siempre están sobre infravalorado, o que por ahí piensan que no se piensa que el arte no es trabajo. Y eso lo planteamos el mes pasado en la primera edición de la birra. Y bueno, fue como una, no se cobró nada, fue una entrada libre y gratuita. Pero bueno, esta vez no vamos a cobrar una entrada, no seguimos cobrando una entrada y no tiene que ser un condicionante para que la gente no vaya. Pero siempre es bueno que se pueda revalorizar el trabajo del artista. Bien, buenísimo. Decías que una de las cosas por las que estudiaste también bibliotecología era para ver cómo hacías para que te devuelvan los libros. ¿Qué más encontraste en la carrera? ¿Qué herramientas se encuentran? Bueno, la verdad que la humanidad de los profesores, la humanidad de la carrera es increíble. Tengo mi novia que estudia medicina y por ahí, bueno, es una carrera que se necesita mucho más profesionalidad en el sentido, no es lo mismo, digamos, rendir una materia, yo la veo a ella, ¿no? También está estudiando acá, está a punto de recibir. No es lo mismo, no hay quizás una parte humana a flor de piel, en el sentido de que ven, o sea, ven todo el... O sea, para con el alumno, digamos. Claro, yo por ahí, los profesores, si vos no sabés lo que es cierta... Cierto sistema específico, no es que vas a aprobar porque te diría precio. También yo veo en la carrera esta de bibliotecología mucha empatía del profesor por ver que uno ya es una persona que ya no está solamente metido en esto, que tiene otras cosas y que comprende tus tiempos, comprende tus dificultades, tus obstáculos y tratan de eso, de que vayas mejorando, que vayas esperándote, que vayan... Se tienen una otra visión, por lo menos creo que por algo se van a las carreras de humana, ¿no? Tres años son. Tres años son, tres años y bueno, creo que están viendo el tema de la licenciatura también, que no está acá, pero... No, pero además te aportan, me parece, digo, herramientas que uno cree, bueno, pero sos, trabajar en una biblioteca, ¿qué tanto tenés que aprender? Digo, hay como una, quizás una, no sé si subestimación, pero quizás desconocimiento, ¿no? Justamente ayer hablábamos con la profe de introducción a la bibliotecología, que es, más allá de que somos ordenadores de libros, cuidadores de libros, también somos formadores, porque tenemos un... entendimos que tener una misión o una labor que es aconsejar a las personas... Sí, que leo. ...guiarlas por dónde tienen que ir. Sí. Es una... Creo que es un trabajo bastante loable. Sí, y en donde la tecnología no llega, ¿no? Y bueno, eso estamos planteando ahora, es el nuevo desafío del bibliotecario. Bueno, tratar de que la tecnología no sea un impedimento, sino al contrario, una... Un aliado. De una mano, claro, un aliado para, bueno, ahora con las inteligencias artificiales, poder no que te lea un libro por vos, sino que te ayude en el proceso de lectura, de comprensión, porque no solamente se trata de leer. Por ejemplo, en la parte, bueno, educativa, hay que leer, hay que tener una comprensión, hay que generar un pensamiento crítico. Y en la parte de placer también, yo milito mucho por eso, por la parte de la lectura de por placer, que no sea obligación agarrar un libro, sino que uno pueda tener ese... Puro gusto también. Ese gusto, claro, ese donismo, ¿no? Decir, bueno, quiero leer por placer, que hay gente que a vos le cuesta. Lo que sí vi con la Biblia, que se acercó mucha gente joven, por suerte, y se acercó mucha gente que nunca leyó tampoco. Me habló la otra vuelta, para dar un ejemplo, un hombre que trabaja de sereno, y se me aburrí del celular, y dice, quiero leer algo, y la verdad que tengo más de 50 años, nunca leí, y cuando vi tu anuncio, me motivó. Mirá vos, mirá qué lindo. Así que es bueno, digamos, que no está todo perdido, y que vale la pena hacerlo, me parece. Bueno, Birra Literaria Segundo Tiempo, así se llama este evento, que se hace mañana viernes, a partir de las 20, ahí en la Plaza 9 de Julio, como contaba Sergio, en la Rivadavia y esquina Hipólito Yurigullán. Va a haber lectura de poesía, narrativa, música, bueno, toda esta movida organizada por Sergio Vidal, que es uno de los responsables de esta biblioteca privada, la Biblio. Refugio de libros. Qué bueno, qué buen sentido. Sí, le digo de Biblio, porque es una cotación bastante, como para no decir biblioteca todo el tiempo, y el refugio de libros, porque busca hacer eso, busca hacer un refugio no solamente de libros, de cultura, de identidad, de historia, que lo que es básicamente un libro, ¿no? Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la esperamos ahí, entonces. Ahí nos leemos. ¿La biblioteca dónde funciona? ¿Lo dijiste? En el barrio Benjamín Rincón, por la avenida Angeleli, a esa avenida Córdoba, al 1700. Para ubicarnos más o menos rápido. A los riojanos, decilos. Sí. ¿Al lado o al frente de qué? La curvita, la curvita. Sí. Que va al centro, no, la que va para el primero de marzo. Sí. A una cuadra de la placita. Sí, la plaza Angeleli. Sí, en la plaza Angeleli. Hay una farmacia. Sí. No vamos a decir el nombre, pero bueno, arriba de la farmacia. En el primer piso. Y si no, bueno, puedo dejar mi número, también para la gente que quiera donar libros, o realmente lo que más me interesa es la gente que vaya a buscar libros. Bueno, decilo si querés el número. 3-84-89-14-15, 89-14-15, con la característica acá de La Rioja. Ahí, bueno, me pueden contactar para si les interesa algún libro, si están buscando algo, y también para alguna información de mañana. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. 28 de las 10. El pasado.